Hola, soy Javier Bat, de Hotel Peru News, y hoy he venido a conocer las nuevas habitaciones reformadas del Melía Lima. Y estoy con Mónica Lavín, su gerenta general. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, bienvenido a Melía Lima. Gracias, Mónica. Cuéntanos un poco sobre vuestra nueva propuesta, sobre el nuevo concepto de las habitaciones que estáis implementando. Bueno, Javier, estamos muy contentos porque finalmente Melía Lima inició este año la primera fase de su remodelación con 100 de las 180 habitaciones que tenemos y obviamente va a continuar el año siguiente hasta terminar el hotel completo. La habitación ha tenido un cambio radical, luce mucho más amplia porque se ve más luminosa, tiene colores más claros y el diseño es del arquitecto Álvaro Sanz, que es el responsable de los proyectos arquitectónicos y de remodelación de Melía Jotels International. Ellos han hecho una mezcla, una combinación muy interesante que ha quedado muy bonita con elementos europeos, como buena marca española que somos, y elementos locales. Por ejemplo, la presencia de pan de oro en el principal decorativo que está sobre la cama, las telas orgánicas en las lámparas, las tallas en madera que tenemos en las salas de las junior suites. Ahora estamos en una junior suite como esta, tenemos 30 habitaciones en el hotel, tenemos fotografías de diferentes escenas peruanas, en esta habitación mostramos un poco Machu Picchu, y también una presencia importante del diseño europeo, como el mueble que tenemos al costado de la zona de trabajo o en la misma sala de la junior. Y yo creo que en general el concepto se ha logrado muy bien, algo que me gusta mucho y que es muy importante, Javier, es que no solamente se ha pensado en que se vea bonito, que se vea bien, que se vea elegante, sino que se ha pensado en el bienestar del cliente, en el well-being de él. Que esté cómodo, que se encuentre en un ambiente limpio, agradable, y que le dé un confort y un descanso, que es lo más importante. Algo que es lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta del cambio que tenemos son las alfombras, que son marca Chilwich, y son especiales para aquellos que son susceptibles a las alergias, al polvo, a la humedad que es tan necesario en Lima. También tenemos, hablando de well-being, un menú de almohadas puesto en la cama, que no tienen que solicitarlo para que se nos traigan. Tenemos almohadas de pluma de ganso, de memory foam, de fibra siliconada, todo el bedding ha sido renovado, el equipamiento en la habitación, pensando en la tecnología, ya que nuestros clientes son principalmente corporativos, hemos implementado todo el equipamiento nuevo, tenemos un radio reloj con bluetooth, un speakerphone, hemos aumentado las conexiones para que nuestros clientes puedan trabajar con diferentes dispositivos al mismo tiempo, el Smart TV, que tiene todo el acceso a las páginas como Netflix, Google, YouTube, o que puedan replicar también, se busca que puedan replicar la pantalla de su computadora en la tele. Algo importante en el baño es que hemos cambiado a Rain Shower, y nuestros baños la verdad es que son lindos, son súper amplios, en el caso de las juniors pues tienen ducha y jacuzzi por separado. Esta es la zona de descanso con la zona de trabajo, y en las juniors que te comentaba pues también está la zona de la sala. Otro elemento nuevo es la alianza que hemos hecho con Brit, que el café peruano tan rico y que está tan de moda, pues ofrecemos, hemos ampliado la oferta de bebidas en la habitación y ofrecemos un riquísimo café peruano del Valle Sagrado, y bueno, eso es todo, estamos realmente felices porque nuestros clientes han notado el cambio, Javier. Llegan y dicen, esta es otra habitación, es otro hotel, están muy contentos, y estamos felices y encantados de recibirlos. Perfecto, pues felicitaciones Mónica, y seguro que va a ser un gran éxito esta nueva propuesta. Gracias. Muchas gracias.